Ahí está. ¿Hay algo nuevo del doctor Domínguez? No mucho. Dirige unas excavaciones de la Trinidad en la zona. Mi padre lo mencionó también en su diario, más de una vez. Es un experto en ruinas precolombinas. Todos dicen que es un gran tipo. Ayuda mucho al pueblo. ¿Y cómo está tu pierna? Yona, mira. El acertijo. Son indicaciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve hacia el sur por la costa hasta hallar los peces rosas. Encontré algo de eso. Delfines rosados solo hay en el Amazonas. Y continúa. Luego sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada. Mira esto. Es la constelación de Hidra. La serpiente, esta estrella, es el corazón. Se asienta en el suroeste. Al sudoeste del río Amazonas. Brasil. Perú. Perú. Ok. Esta fecha que vi en las ruinas. Si la miras de cerca, está dañada. Este número parece un 13. Pero qué tal si en realidad es un 8. Con la precesión se... Ah, precesión. La Tierra se inclina y con el tiempo las estrellas se van moviendo en el horizonte. Importante si navegas bajo el cielo nocturno. Bien. En el calendario maya, esos son dos mil años de diferencia. Antes, el corazón de la serpiente se asentaba justo en el occidente. Por eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad ha estado buscando en el lugar equivocado. Exacto. Encontraremos la montaña de cresta plateada en Perú. Hay más. Habla sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, encontramos algo en la excavación. ¿Sí? Muéstrate. ¿También escuchaste eso? Hay que seguirlo. Espera, espera. La Trinidad vigila este lugar. Intentemos mezclarnos. La gente de la Trinidad está armada. Oí que trajeron refuerzos. Me mantendré fuera de su camino. Quiero evitar lo que pasó con la última celda que derribamos. Deben saber que estábamos en el otro sitio. Eso fue una noche libre. ¿A dónde fue, Domínguez? No puede estar lejos. Debe estar en algún lugar del patio. Sí. Vamos a echarle un vistazo. Alguien debe saber algo. Hola, Sammy. ¿Cómo te va? Gracias, Jonah. ¿A dónde se fue? Sigamos buscando. Estaba de ánimo para celebrar. Su deseo se preciera. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Sí. Yo también fui muy traviesa de niña. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Bebió bastante. Toda esta comida hace que me dé hambre. Supongo que debiste comer. Estaba muy emocionada. Como siempre. Los jóvenes no saben nada de la vida. Sigamos buscando. Eso escuché. No es mi caso. Tuve una juventud rebelde. Por favor, pruebe un poco. Huele delicioso. ¿Ahora sí tienes tiempo para comer? Me estoy mezclando. Hola. ¿Alguna señal de él? No. Sigamos buscando. ¡Alba! No necesito hacer nada. Gracias. Esta es mi noche finita. La música es maravillosa. Mire, para mi papá. Tal vez podría encender uno por mi madre. Vaya, mira qué belleza. Solía tener uno igual a este. Lo montaba todo el tiempo. ¿Qué te detiene? Fui a Yamatai. Ah. Están pasando muchas cosas aquí. Me encantaría volver cuando no estemos ocupados. Después de usted, señorita. ¿Ve algo que le guste? Solo observo. Es inglesa. Debería llevar algún recuerdo a casa. Lo siento, Juan. Ella ya tiene demasiados recuerdos. Bien, Jonah. ¿Cómo conoces a todos en la ciudad? ¿Hablo con ellos? Deberías intentarlo. No estoy acostumbrada a las multitudes. ¿Prefieres a la guardia de la tormenta o a los inmortales? No, esto está bien. Disculpe. Estoy intentando trabajar. Ciertamente impresionaste a los lugareños. Aquí me gusta. La gente es buena. Jonah, está en la puerta. Lo veo. Bien. Asegúrate de que no me sigan. Creo que puedo encontrar otra forma de cruzar el muro. Yo me encargaré de estos tipos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bien. No puedes pasar por aquí. Escuché que hubo una especie de fiesta alocada. Con chicas, con maquillaje de calavera. ¿Saben algo al respecto? No es para turistas. No. María me invitó. ¿La conoces? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no parezca en paz, descanse. Quería hacer una ofrenda o algo. ¿Qué es eso que haces con las mantas? Está bien. ¿Sabes? Puedo ver que tienen mucho que hacer. No les haré perder más tiempo. Ustedes sigan. Gracias por su servicio. Manteniéndonos a salvo. Adiós. Jonah, estoy dentro. Bien. Los guardias no estaban en la puerta antes. Domínguez debe sospechar. Estuve teniendo pesadillas sobre devastación y muerte. Estarán relacionadas con su... Con permiso. Ahora Dios la tiene en su gloria. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Discúlpeme. Yona, Domínguez no es solo el líder de esta unidad. Creo que es el líder de la Trinidad. Tenemos que tener cuidado. Lana. Sí, sí te oí. Disculpe, señorita. Fue mi culpa. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Alguien puso una trampa en el primer sitio. Creemos que fue Croft. Espera. ¿Qué pasa? Quiero confirmación, comandante. No más conjeturas. Me aseguraré de que tengamos confirmación visual. Yona, ellos podrían haberme visto. Probaré en el callejón de atrás. Encontraré otra manera. Ernesto, déjame enseñarte cómo hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Doctor, son muchos de sus hombres. Nunca se puede estar muy seguro. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos irnos. Estaría muy orgullosa de ti. Sí. Dominguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Tienes la foto. Mujer caucásica de unos 20 años. ¿Entendiste? Bien. La encontrarán. Bien. Oye, fuera de mi oficina. Perdón. Cierre la puerta al salir. Está bien. Lo siento. No te preocupes. Ve a jugar. Las lecturas no se parecen a nada que hayamos visto. Es la clave de nuestra próxima fase. Si esto es todo, estaremos listos. Jonah. Entraron a la excavación. Está cercada y hay un guardia en la puerta. Encontraré otra forma de entrar. Encontré un buen lugar. Vigilaré el perímetro. No me quedará claro. Vigilaré el el número de la compra. No me sale de tuja. No me sale de tuja. Encontré un hueco. No me sale de tuja. Marjón, no me sale de tuja. No me sale de tuja. Tiene que haber más en estas ruinas. Una pirámide maya dentro de una especie de cueva. Maravilloso. Llévenlo a las ruinas. Debe estar lejos del alcance del oído. No, no, por favor. No hagas esto más difícil de lo necesario. ¡Vamos! ¡Solo hazlo! ¡Espera, espera! Soy funcionario del gobierno. Se supone que debo estar aquí. Ya no, señor arqueólogo principal. Está despedido. Por favor, no. Tengo dinero. Puedo pagarte. No te haré daño. Trabajas para la Trinidad. ¿Qué encontraron? Han estado buscando la entrada del templo por muchos años. Hoy la encontramos. Ya los tengo que decirle a mi hermana. Ella viene hacia aquí ahora. Jonah, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. Oh, Dios. Tengo que encontrar lo que están buscando. Habla el comandante Rourke. Todos los equipos prepárense para la operación Luces Fuera. Mejor reviso esas ruinas. Mejor reviso esas ruinas. Será mejor que vea esas ruinas. Mejor reviso esas ruinas. Mejor reviso esas ruinas. Conozco esta figura. Ixchel, la diosa de la luna llena. Ah, y esta es Shackshell, la luna nueva. Hay una inscripción. Shackshell, la llave está más allá de su mirada. La llave. Esta es. La entrada debe estar ahí abajo. ¿Cómo podré bajar? Bien, esto debería funcionar. Muy bien. Habla el comandante Rourke. Quiero el sitio asegurado lo antes posible. Cuando llegue el doctor Domínguez, iremos todos juntos. Si, si. Seguir el sensory. Si, si. Todas las unidades, prepárense El Dr. Domínguez viene en camino Maldición, mejor me doy prisa ¡Mierda! Lo tengo La estatua está mirando esa cueva Esta es Jonah, entraré en una cueva Tal vez perdamos contacto Recibido, vigilaré a la Trinidad ¡Gracias!